Argentina, Argentina, Argentina Buenas noches, hace un mes que la política en la República Argentina ha tomado un giro inesperado La desaparición del expresidente Carlos Kirchner sacudió al país Un líder, un mito, un héroe coraje Un hombre que fue capaz de enfrentarse a la Corte Suprema de Justicia Derogar la ley del punto final del mismísimo Fondo Monetario Internacional Néstor Carlos Kirchner Un líder que se convirtió en mito Hoy queremos rendirle nuestro humilde homenaje al hombre que reivindicó la política en la República Argentina Desde la provincia de Tucumán y al mundo Soy Estela Maris Córdoba, soy diputada nacional por Tucumán Hoy hace ya aproximadamente un mes ha fallecido Néstor Kirchner Que ha sido un gran líder para todos los argentinos Y para mí en particular un gran conductor La verdad es que en toda mi carrera política Es la primera vez que yo puedo decir que alguien me ha conducido políticamente Alguien que tenía claro hacia dónde teníamos que ir Cuando uno piensa en lo que ocurría a finales del 2001 Y al principio del 2002 Cuando teníamos que decidir con nuestros compañeros de militancia A quién podíamos apoyar Para encaminar a la Argentina por el rumbo que el país necesitaba Algunos decidimos en ese momento por Néstor Kirchner Que era un nombre difícil de pronunciar Y que además era alguien que en ese momento No tenía ninguna expectativa entre los dirigentes Nosotros siempre recordamos con nuestros compañeros de militancia Que en ese momento él figuraba en las encuestas En el rubro de otros Estaban los porcentajes de Carlos Menem Estaban los porcentajes de De La Sota De Carrió En fin, quienes estaban posicionados como candidatos en ese momento Y Néstor Kirchner figuraba entre otros Ni siquiera con su nombre propio De manera que la decisión política nuestra de apoyarlo Fue una decisión política muy importante Y apostábamos al principio a crear una fuerza y un proyecto político Que tuviera presencia Pero que no aspirábamos a ganar en el 2003 Sino en el 2007 Logramos que fuera presidente en el 2003 Todos los argentinos Hoy tenemos que homenajearlo Recordarlo Conmemorarlo Aumeden su fallecimiento Con alegría, como decía él Que era un país con alegría Un país sin Sin represiones Un país tolerante Ustedes No tenemos que olvidarnos nunca La cantidad de manifestaciones Que se llevaron a cabo al comienzo de su periodo Y siempre con tolerancia La gente Entendió que se puede manifestar con respeto Porque eso es vivir en un país unido Donde todos tengamos Las mismas posibilidades Que sean respetados nuestros derechos Pero que también cumplamos con nuestras obligaciones En un país Solidario A través de un proyecto político Social Popular Nacional Y solidario Como decía él Con un objetivo fundamental Como centro de la escena El ser humano De las políticas de los derechos humanos Que no tan solo mucha gente Cree que tan solo hablar de la política de derechos humanos Es Juzgar Que bien merecido lo tienen Los genocidas La política de derechos humanos Que implementó Néstor Kirchner Que hoy continúa Nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner Fue Valorar a la persona En todos sus aspectos En lo ambiental En lo urbanístico En la salud En la educación Y las acciones que se tomaron Estar a vista Desde la asignación universal por hijo Dos mil nuevas escuelas En todo el país Más Diez mil aulas O quizás mucho más En educación Nuevos hospitales Maternidades Esas son las cosas Que tienen que ver Con la persona Néstor Kirchner Ha sido Una persona Absolutamente Consecuente Con sus convicciones Cuando él dijo Yo no voy a dejar Mis convicciones En la puerta De la casa de gobierno Esto se ha visto Demostrado Con la política De derechos humanos Que se viene llevando adelante En la Argentina En los últimos años Donde se han desandado Caminos de impunidad Y hoy Muchos de los juicios A los genocidas Por el crimen De lesa humanidad Que estaban paralizados Son posibles Porque Néstor Kirchner Impulsó La anulación De las leyes De obediencia De herida Y punto final Aportando en el Congreso El impulso De todo el bloque Político Que le respondía En ese momento Al oficialismo Que decíamos A todos los que éramos Conducidos por él Muchos de nosotros Durante muchos años Nos sentamos En minoría A declarar La anulidad De las leyes De obediencia De vida Y punto final Solo conseguimos El quórum Cuando Néstor Kirchner Se puso al frente Y dio El impulso político Para que Hiciéramos Tributo A la verdad Y a la memoria En la Argentina Es un incógnito Es un desaparecido No tiene entidad No está Nosotros solamente Queremos saber Dónde están nuestros hijos Vivos o muertos ¡Asesimos! 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 Y hablemos claro Los rencor y odios Los que nos guían Y me guían Es justicia Y lucha Contra la impunidad Siempre recordaba Que cuando apenas Asumió el gobierno Le vinieron a proponer El pacto Con los militares Para que Se declarara Constitucional Las leyes De obediencia De vida Y punto final Porque los grandes Poderes de la Argentina El poder El poder del diario Clarín Del diario De la Nación Unido a las corporaciones Económicas De mayor concentración De riqueza En la Argentina Le propusieron Ese pacto Porque era el pacto Que le venían proponiendo Y que venían En parte cumpliendo Con los anteriores Presidentes argentinos Y él Los engañó Les dijo Déjenme Que eso lo voy a hacer Yo Cuando sea presidente Para que le dieran El tiempo suficiente Para lograr Digamos Llegar a ser presidente Y cuando logró Llegar a ser presidente Les dijo No Yo sigo Mis convicciones Y acá no hay Ningún pacto Con los genocidas Con la situación perpetua E inhabilitación A paz ¡Atencido! ¡Atencido! Reconocer Y valorar Un trabajo Impresionante De Néstor Kirchner Que llevó a cabo En nuestro país Pero también En nuestra patria grande Que es Latinoamérica No nos olvidemos Que fue el primer Secretario general De la UNASUR Países latinoamericanos Que siempre Habían estado Sometidos Subyugados A los grandes Sectores O países Del norte Económicamente Latinoamérica Empezó a ponerse De pies Y seguirá De pies Gracias al trabajo Que llevó Néstor Kirchner A cabo Conjuntamente Con todos Los presidentes De esta Latinoamérica Para que el viento De muchos argentinos De muchos argentinos Y especialmente Los jóvenes Al ver que había Al ver que había Un dirigente Que realmente Iba Para donde el pueblo Quería Se hayan vuelto A sentir identificados Siempre que hablaba De política Con nosotros O conmigo Néstor 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 Siempre remarcaba Que era muy importante Ser fiel a uno mismo No tener ese temor Revelencial Cuando uno se sentaba Frente a un dirigente Que era más importante Que uno Y seguir las convicciones No quebrarse No venderse Sino Seguir las convicciones Porque es la única forma De transformar estructura Néstor Ha sido Un transformador Nato Al principio De su gobierno Mucha gente decía Pero está abriendo Demasiado frente Está Este Peleando Por Que se lleven adelante Los juicios Por los fines De lesa humanidad Está peleando Con el Fondo Monetario Internacional Por la deuda externa Está peleando Con los países Centrales Por la Con los tenedores De título Por la deuda Que tienen Para cobrarle A la Argentina Etcétera Digamos Como consideraban Que él Asumía demasiadas Batallas Todas juntas Pero él lo hacía Saliéndose Del paradigma De los políticos Que veníamos teniendo Durante la década Del 90 Con grandes responsabilidades Porque era un Transformador De estructuras Entonces Si él Se hubiese comportado Negociando De la misma manera Que se negoció En los 90 Que se negoció Para favorecer A unos pocos Y Generar Una situación Pésima Para la mayoría De los argentinos No hubiera podido Transformar Lo recordamos Con emoción Con mucha alegría Porque nos dejó Ese legado Muy importante De volver a creer En la política De volver a militar Siempre con una palabra Por adelante Que era el amor Y el amor Siempre trae paz A los pueblos Y los pueblos Con paz Son los pueblos Que crecen Y es por eso Que la Argentina Año a año Va en crecimiento Y es por eso Que Nosotros Los militantes Decimos Que Néstor Está presente Y está la presente Por el resto De nuestras vidas En nuestros corazones En nuestra mente En nuestro espíritu Porque será Un guía más Para cumplir Los objetivos Para la felicidad La situação Sonida ¡Suscríbete! ¡Gracias!